Que este proyecto, este proyecto que no ha pisado la calle, que no le ha importado absolutamente nada, que ha vivido por encima del bien y del mal, que no ha realizado un solo gesto de austeridad, que está gastando más que ningún otro gobierno en la historia de la democracia, 50 millones de euros más anuales que el propio Rajoy. Es decir, si no hacéis gestos, si todo es una pretendida superioridad y mientras tanto permitís que independentistas, que el nacionalismo, que Bildu se hagan fuertes y tú no lo frenes. En fin, ¿qué se piensa? Yo creo, sinceramente, que España no podría aguantar otros cuatro años con Sánchez.